En Tamaulipas, Hollywood fue superado. Como parte del proyecto de justicia restaurativa implementado en el Centro de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes de Güemes, fue creado el equipo de fútbol americano. Nacieron los Broncos de Güemes. Una iniciativa del Poder Judicial del Estado en un esfuerzo por impartir justicia de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. La intención, un nuevo paradigma basado en el principio de justicia restaurativa, una justicia más humana, incluyente y colaborativa. Así lo explica el CUR Roberto Montoya, coordinador del programa de justicia restaurativa. Ahí vamos poco a poco, pero siempre hacia adelante, siempre caminando hacia adelante y de eso se trata. Aquí, en este programa, no buscamos formar jugadores de fútbol americano. Aquí buscamos formar hombres de bien, seres humanos y, ¿por qué no?, profesionistas. Dentro de la justicia restaurativa que se lleva a cabo en el tutelar, se brinda terapia psicológica, actividades multidisciplinarias, talleres deportivos, todo con la finalidad de preparar a los adolescentes a reintegrarse y reinsertarse en la sociedad. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Ale! Al estilo golpe bajo, juego del destino o cualquier película hollywoodense que se le parezca, ser Broncos no ha sido fácil. Sin embargo, las experiencias que han vivido los chavos del tutelar han sido para recordar. Es un deporte que tiene mucha disciplina y, bueno, a nosotros nos interesa mucho esta parte porque a veces carecen de ello, de disciplina, los jóvenes que llegan con nosotros. Entonces, los muchachos están muy contentos con los entrenamientos, con las actividades deportivas que se están realizando. Gracias a la UAT, al IND de Tamaulipas y la suma de instituciones que lo apoyaron, este equipo logró competir por primera vez en la historia en una liga oficial. ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Fuera, fuentes, Quique! Y queremos demostrar a la sociedad que hay que creer en todos los muchachos que tienen este tipo de problemas porque son parte y tenemos que ser nuestra parte incluyente, sobre todo en este tipo de muchachos que tienen problemas. Y es que la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas les dio cabida como invitados de lujo en la categoría de prepas, teniendo cinco encuentros de temporada regular y un tazón. ¡Fuera, fuera, fuera! El tazón de justicia restaurativa, que por cierto ganaron ante los búhos de la Facultad de Derecho, en un partido donde mostraron todo el corazón y punto de honor, además de lo aprendido en los casi ocho meses de trabajo. Sí, claro que sí, me ha gustado mucho y más que sé jugar y sé cómo se llama para realizar las jugadas y jugar americano que nunca lo había realizado y seguir echándole ganas afuera. Yo, gracias a ustedes dos que nos han apoyado, han estado con otros de la mano, no han estado solos y han cumplido con todo lo que han prometido y así vamos a cumplir el esfuerzo y viniendo todos los días. El programa de justicia restaurativa en adolescentes ha finalizado la etapa de fútbol americano, pero seguirán otras disciplinas. Su éxito ha permitido que se abran otras puertas, por lo que se tendrán broncos de Güemes para rato. ¡Goya, Goya, cachuga churrarra, cachuga churrarra, Goya, broncos! Camarógrafo Daniel Vega, reportero Ricardo Flamarique, Extremo Deportivo. Camarógrafo Daniel Cuba, Corto Jacarela Churribe,���